En esta unidad, como les decía, que es nuestra última unidad del taller, vamos a hablar un poquito sobre seguridad cibernética, no solamente en el mundo moderno que conocemos, sino de una manera amplia, holística, que pueda llegar a todos los ámbitos que nos parecen muy importantes. Hemos disfrutado, hemos recordado o hemos visto la evolución de las tecnologías explicando componentes físicos de la computadora, la importancia de la programación, las redes, los dispositivos, la diversión, la mejor calidad de vida en términos de la eficiencia de los servicios gubernamentales o educativos. Pero no todo es color de rosa, hay un lado oscuro como en todo ámbito de la vida humana. Los seres humanos somos así de complicados, ¿no? Y hay momentos que usted y yo sabemos que se ha puesto en riesgo no solamente la seguridad personal de tus datos, de tu identidad, que usted escucha a agencias de gobierno, servicios de la banca, indicándote que tengas mucha precaución con a quién tú le das la información personal, número de seguro social, acceso, número de cuenta, sino que la ciberseguridad pudiera provocar un desastre o una situación mucho más crítica a nivel mundial, a nivel inclusive de derrocamientos de gobierno, aunque parezca una película de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque cada vez hemos descansado mucho más en las tecnologías. Hemos descansado, hemos dejado de almacenar, de recordar, de utilizar, pues, qué sé yo, inclusive nuestra memoria para saber los teléfonos y las direcciones de los lugares. Y descansamos, para darte un ejemplo, en el uso de un GPS, un GPS, un posicionamiento global para llegar de un punto A a un punto B. Si eso fuera manipulado, hackeado, dañado por algún modo, puede representar un riesgo, especialmente para la gente que depende de estos equipos. La seguridad cibernética es indispensable en los vuelos intercontinentales, aéreos o locales. ¿Por qué? Porque todo está computadorizado. Y se maneja seguridad a través de satélites, a través de las comunicaciones digitales, y todavía conservamos una razón importante para tener radioaficionados y especialistas en comunicaciones en las torres de control de los aeropuertos o de los trenes. Así que la seguridad no es solamente el hecho de que una fotografía tuya sea manipulada o tu nombre sea utilizado o hackeen, como la palabra hackear viene de la palabra hacker, ¿verdad? De los hackers que alguien entre para hacerte algún daño o robarte alguna información, sino que también se pueden echar a perder, inclusive, negocios multimillonarios. En otros momentos hemos visto, a todas luces, lo que llamamos hackeos de estos programadores malintencionados que intervienen con servicios del Estado o con servicios privados, etc. Las cuentas no funcionan, sale la gente de unas reservaciones y se sobrevenden un vuelo. Pero también está el aspecto personal. El aspecto personal de seguridad, por ejemplo, de la integridad de nuestros niños y nuestras niñas, cuando hay toda la maldad que hay en el mundo real se replica también en el mundo digital, en el mundo cibernético. La pornografía infantil es un negocio terriblemente deprolable, pero sigue existiendo a pesar de todos los intentos que se han hecho para detener ese flagelo, ¿verdad? Del uso de los jóvenes, de los niños, de los intereses, para engañarlos, para explotarlos inclusive sexualmente, que es una cuestión muy importante. Por eso los padres en las escuelas, en las universidades, tenemos que estar pendientes de qué y cuánto tiempo están conectando nuestros niños y qué están haciendo con las computadoras. Es una práctica social que los hijos, los adolescentes tengan un teléfono celular que es una supercomputadora en miniatura y estén hasta la madrugada conversando con sus amigos. Usted no sabe con quién está conectado. La suplantan inclusive la personalidad, una persona adulta, mayor, que quiere conocer jovencito o jovencita. Usted lo sabe, los han secuestrado, engañándolos, mintiéndoles a través de las redes sociales o de otros sistemas. Antes era con correo electrónico para que acudan a un lugar, a un parque solitario, a un centro comercial. Y a pesar de todos los esfuerzos que hacen las agencias de seguridad, la ciberseguridad sigue estando todavía en pañales, a pesar de que cada vez se hacen avances sustanciales en ese sentido. No se diga los fraudes económicos, los fraudes de la banca, el uso de, por ejemplo, acá en nuestro entorno, el uso de la transferencia de fondos, que lo conocemos como la ATH móvil o los pagos por PayPal u otras plataformas, las tarjetas de crédito, siguen añadiendo aspectos de seguridad y eventualmente, muy prontamente, se sustituirá lo que conocemos como la clave de acceso, el password, por otro tipo de mecanismo biométrico, ya sea de retina, de identificar la retina, identificadores faciales del rostro, que hay países sumamente adelantados, como por ejemplo en China, en este asunto de la pandemia, podían identificar a cada ciudadano en las principales ciudades con cámaras digitales colocadas que no necesariamente hay una persona detrás de esa pantalla observando para reconocerlo. Son algoritmos de computadora que van haciendo toda esa identificación en los aeropuertos y en toda otra serie de posibilidades que encontramos de seguridad. Nosotros a veces lo único que pensamos es en ponerle un antivirus a una computadora, ¿verdad? A veces uno dice, pero ¿por qué si yo compré esta computadora también tengo que invertir en un programa antivirus para que los datos que están ahí no me los roben, no se pierdan, no me dañen la computadora, que no se conecte a una persona foránea, como llamo un programador de esto, o programadora, porque hay mujeres programadoras también que son hackers, y se conecte a mi computadora y la secuestre, lo que llaman un ransomware, y me pida dinero para reactivar mi máquina? Pues tal vez en tu caso, que lo que tienes son las fotografías de los cumpleaños y la información de tu planilla, eso no cambia el mundo, pero imagínate eso en una página o en un servidor del Seguro Social de los Estados Unidos, o los sistemas de registro de notas y calificaciones de la universidad de Harvard o de Penn State o de la Universidad de Puerto Rico, pues eso sería un conflicto extraordinario. Así que la ciberseguridad tiene que marchar, tiene que acelerar el paso, porque hay gente que tiene demasiado tiempo para estar especulando y persiguiéndote a través de la red. Así que van a haber unos mecanismos mucho más efectivos para que el individuo y la persona se pueda autenticar, que no sea el llamado password o la clave de acceso, que a veces nos obligan a cambiarla con mucha frecuencia y a veces son tan complicados que cuando más tú lo necesitas se te olvidó el password y te recomiendan que no lo anotes. Así que una actividad biométrica es importante. Del mismo modo, la ciberseguridad va a llegar a nuestros hogares, ya está llegando con cámaras digitales, con dispositivos que pueden reconocer a la gente que llega a tu casa, poder controlar las páginas que visitan tus hijos, tus hijas, los vecinos, quién está conectado a tu computadora. Tú pones un dispositivo de conectividad inalámbrica y a lo mejor el servicio que estás pagando alguien se lo está robando y tú no das cuenta, pero eso es dinero, porque mientras más lenta sea tu conectividad, pues la peliculita que quieres ver va a ser menos efectiva. Las compras por internet, el comercio electrónico, las transacciones electrónicas, eso requiere de un nivel de seguridad extraordinario. Y aunque nos orienten a nosotros, que somos ciudadanos de carne y hueso, no hay duda que todavía estamos en pañales en términos de poder garantizar de que usted no va a ser víctima de un ataque, de un robo de identidad, o que su empresa no vaya a perder sus contactos o su negocio debido a todo este tipo de cosas. Y entre ellos, pues estos virus, te voy a hacer un recuento rapidito. ¿Cómo funciona eso de un virus de computadora? Ahora que estamos en esta época de todos estos virus y todas estas distintas facetas que ha tomado esta pandemia, que nos tomó por sorpresa a todos. Pues mira, son programas malintencionados que alguien los hace para tratar de echar a perder o corromper la información o los datos que están ahí y tal vez con la intención de venderte la solución. Mucho se ha especulado de que algunos programadores, como uno de estos productos comerciales, el que creaba el virus también te vendía la vacuna. Una compañía norteamericana que está prácticamente en el suelo porque hay esa sospecha de que era demasiado evidente que ante esos virus malintencionados, esta persona salía a las dos semanas con la solución en programación. De igual manera, lo que mencionaba, los sistemas de rescate que capturan tu computadora o tu dispositivo o tu teléfono y sabe que los carros ahora híbridos que son esencialmente computarizados te los pueden hackear también. Así que no es que vivamos con temor, pero tenemos que estar a la voz, al día y pendiente de las actualizaciones que te piden los equipos, de la información que la gente verdadera, en la que tú puedes confiar, te esté diciendo lo que tú necesitas hacer para mantener tu vida digital, porque casi nuestra vida está replicada en el mundo digital para proteger. Pero queda mucho de parte del individuo. La gente coloca fotos innecesarias, se van de viaje y lo publican todo y eso no necesariamente es que alguien va a hacer un hackeo de tu información tecnológica, sino que van a saber dónde estás, cuándo no estás y con quién tú estás. Así que tenemos que ser conscientes de que el uso de la tecnología requiere una gran responsabilidad. reposabilidad.